Matan a hombre apuñaladas al interior de un bar. Un hombre fue asesinado este sábado tras una discusión al interior de un bar en el centro de Monterrey. El incidente ocurrió en el cruce de las calles. Juan Méndez y Aramén Berri, del cuerpo de la víctima, quedó tendido en la vía pública. Fuentes de la policía indicaron que se trata de un hombre que aproximadamente es de 50 años de edad, aunque su identidad aún no ha sido confirmada. Al lugar de los hechos acudió la Corporación de Protección Civil de Monterrey, quienes señalaron que la víctima presentaba heridas causadas por un arma blanca, específicamente la cabeza y el hombro. El hombro estaba vestido con una camiseta tipo polo de color rojo, pantalón de mezclilla de color azul, tenis negro y una gorra azul. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!